Muchas gracias, Heinrich, y muchas gracias a la Fundación Chile Descentralizado Desarrollado y el subsecretario para darnos el honor de su presencia. Y muchas gracias a todos ustedes, funcionarios, señoras y señores, muchas gracias por venir y también asistir, participar en este encuentro que, en mi opinión, es un encuentro bastante importante. Nosotros como Fundación hemos trabajado en el ámbito de la descentralización por muchos años y estamos muy felices que este gobierno, y también como escuchamos algunos minutos atrás, las dos cámaras del Parlamento tienen un compromiso fuerte en el tema de la descentralización. Viendo de un país súper descentralizado, alguna gente cree que tal vez seamos un poquito demasiado descentralizados. Yo estoy convencido que la descentralización no es un fin en sí mismo y por eso me parece mucho el título descentralizado, descentralizado, desarrollado. Yo creo, y nosotros como Fundación creemos que la descentralización sirve como una medida para que un país se desarrolle más y mejor. Y yo creo que ustedes también todos saben que, obviamente, aunque Chile es un país más centralizado que Alemania, por ejemplo, no hay una sola respuesta para todos los asuntos. Obviamente los problemas o los desafíos en Punta Arenas son bastante diferentes que los desafíos en Atacama o en Arica. Y por eso se necesita una estrategia de descentralización que tiene que ver con todos los ámbitos políticos, no solo con proyectos de leyes, sino también con financiamiento, con formación y todas las cosas que se necesitan para difundir el tema de la descentralización y para lograr un mejor desarrollo del país. Y por eso nosotros como Fundación estamos felices de participar en esto. Y yo creo que el primer seminario sirva como un inicio de discusiones y de difundización de este tema. ¿Qué es lo que dice que toda la política es local? ¿Qué es lo que se necesita con respecto a la protección del medio ambiente? Y por eso apoyamos a este proceso y por eso otra vez estamos felices de participar, asistir y muchas gracias a ustedes por venir y discutir con los otros.